Y ahora la información nos lleva a Filipinas, a las playas paradisíacas de Filipinas, que podrían dejar de ser paradisíacas si es que no se cuidan. Es por eso que miles de voluntarios han cooperado en limpiar las costas, las costas de la bahía de Manila, la capital. Esto es para conmemorar el Día Mundial de los Océanos, 8 de junio. A lo largo del río Pasig, de la ciudad de la capital, uno de los ríos más contaminados del mundo, que contribuye al 6% de los desechos plásticos de los océanos del mundo, las autoridades dijeron que se llenaron cerca de 200 bolsas de basura en un lapso de tan solo dos horas. El gobierno necesita abordar la gran cantidad de contaminación mediante la elaboración de políticas y también proponer diferentes programas que puedan implementar en las comunidades costeras. Eso es lo que señaló la oficial a cargo de la Administración del Negociado Forestal durante el evento de limpieza. La mala aplicación de esa ley sobre la eliminación adecuada de desechos es una de las principales razones del problema de la contaminación en Filipinas. Eso según lo que comentan los grupos ambientalistas. Ahora bien, el Día Mundial de los Océanos se celebra el 8 de junio de cada año y es para concientizar sobre la importancia de los océanos y también sobre el impacto de las acciones humanas sobre ellos.